Durante el mes de junio, 10 casos COVID fueron reportados en pasaje. Según dio a conocer la directora del Distrito de Salud 07-01. Para este mes de julio, al día de hoy, no son más de dos casos que se han registrado, asegura la representante de salud. Lo que vamos de esta semana, la primera de julio, que es la semana 27 epidemiológica, vamos con un caso. Durante toda la semana se ha mantenido entre uno y dos casos. Esa es la meseta que se ha habido. Y hasta el momento no ha habido un mayor incremento en eso. Sin embargo, no descarta el hecho de que se pueda presentar aumentos de contagios como está sucediendo en otras ciudades del país. Por lo que desde el distrito se hace un llamado a los ciudadanos a mantener los cuidados de bioseguridad. Estamos conscientes de la realidad que está pasando el país. En el caso de Quito, por ejemplo, que sí están teniendo un repunte. Lo mismo ahora Guayaquil. Y al momento todavía nuestra ciudad, nuestro distrito inclusive, no es el caso. Lógicamente se puede presentar y por eso mismo hemos tomado medidas para prevenir eso, que es seguir incentivando la vacunación, seguir incentivando las medidas de bioseguridad, que a pesar de haberse quitado la obligatoriedad del uso de la mascarilla, por ejemplo, y del distanciamiento social, nunca se dijo que ya no hay que hacerlo y lo hemos seguido incentivando de que sí se lo mantenga. Y en todo caso recordemos que la diseminación de las enfermedades, específicamente del COVID, mucho depende de la disciplina de cada uno. De que estamos viendo estos casos que el COVID nunca ha desaparecido, posiblemente nunca lo haga, es una enfermedad ya endémica, es decir, propia de nuestra zona y del mundo, siempre va a estar, pero ya depende de nuestros cuidados y de nuestras acciones asertivas para evitar la complicación y la mayor propagación. Actualmente la vacunación regular y anti-COVID llega a los distintos sectores de la ciudad para que los ciudadanos tengan mayor cercanía de adquirir las vacunas. Además de eso, estamos también en la campaña, como ustedes tienen conocimiento, de recuperación de coberturas del esquema regular, en donde se está llegando inclusive a los lugares de difícil acceso, en donde los pacientes o la población, por la misma dificultad de transporte, no puedan acudir al centro de salud, pues estamos yendo hasta allá como corresponde. Y no solamente con el esquema regular, sino con COVID también, o sea, con todas las vacunas. También a ustedes, padres de familia y ciudadanía, de que la vacunación está por demás comprobada que no causa ningún daño y que más bien se logra exitosamente evitar las enfermedades inmunocontagiosas, infectocontagiosas e infectoprevenibles. Si usted tiene síntomas, evite automedicarse y acuda a un médico de preferencia para que pueda ser tratado.